¿Qué ha pasado a Irving? Escapó el güey. Pues quién sabe de eso, pero escapó. ¡Live boy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete los Matatules! ¡Y los Kulei! ¡Esperate, Joyce, que nos quieren dar Kulei! ¡Yo no me gusta el Kulei, vámonos! ¡Suscríbete! Ok, oh ¿Y es todo? Ahí está Espérate, ¿qué es esto? Espérate, ¿qué es esto? Espérate, ¿qué es esto? ¿Eso es de arriba de mi barco, eh? Ya se murió Toma, güey Hey Toma al chen Perdimos un emblema Toma al chen Córrele 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 Cúrame Ay, güey ¿Estás bien? No, no ves que nos acaban de quemar estos güeyes Ay, ¿qué? Oh, ahí está el emblema, mira Ok, vamos ¿Qué es esto? ¿Balas? Ok, vamos ¿Balas? Ahí estamos Ahí estamos Vamos de esto Esto se abre Y nos vamos hacia atrás con el emblema Ok, vamos Y nos vamos a hacer Hay un vehículo Ah, mendiga, che va Primero es lo primero Vamos a matar a este Está aquí Ah, no se murió O si ya se murió Segundo Vamos a quebrar esta cosa Ahí está No había fijado que había aparecido Ahí está Tenemos el emblema Tenemos todo Vamos a la patada Sí, vámonos Allí nos están esperando Oye Ahí está Ahí está A otros Toma, güey Ay, güey Si nos pegaron Es que ya tiene la culpa Que no pague carajo No es la culpa Ya No es la culpa No es la culpa No es la culpa Llegaron Aquí Unos Unos ¡Ay, wey! ¿Tiene motosierras ahora? ¿No quería saber que iban a tener motosierras? ¿No? ¿No queréis? ¡Ay, wey! ¿Todavía no me están pegando? Vamos a eliminarlos de allá de arriba primero. Ahí está. ¡Vamos! 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 ¡Ya lo mató Cheva! ¡Vamos! ¡Cállense con sus dos de estas! Hay que matarlo. Se hay por aquí. ¿Qué es el Bruno Esmeralda? ¡Un dinero! ¡Un dinero! ¡Un dinero! ¿Ya no hay nadie por aquí? No, pero acá hay una de estas. Vamos a tratar de esto. Ahora, yo me pregunto. ¿Habrá muchas cosas por aquí alrededor? Porque allá hay una de estas. ¡Lado! ¡Vamos! Vamos a utilizar... ¡Esto! ¡Vamos! 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 ¡Sac YouthSquare! ¡Vamos! ¡Vamos! ably! ¡Tienes una escopeta mucho mejor! ¡Que woulda! ¡Vamos! ¡Me sirve! Ok, pues hay que regresar al barco, tengo que ir a abrir aquella esponja, mira Bien, mata a estos bueyes, ya se volvió, si de verdad los dos, ok, Sheva, ahí voy, no me andes gritando Vencu 눈 Creek que recuerda orale, si de verdad, ya estaba en Frenchman para ahi esta, pense que se iría a venir conmigo ¡No! ¡Eh! ¡Tanta! ¡Vamos! ¡Corre, Chepa! ¡No! Ahora vamos a matar estos cajarros voladores, los vampiros, los como se llamen. Los que queremos olvidar. ¡Ya! ¿Es todo? ¡Oni tanto! La cosa que sí me gustó que está... Que te dieron mucho lado para correr alrededor. Y si no te pones atención, pues pierdes la mendiga pistola que estás ahí hasta atrás. Bueno, ¿qué era? ¿Como retocarga? ¿Ahora dónde estamos? Más pantanos. Una tormenta. ¡Ay, güey! ¿Como no pudieron ver tan chico, barcota? Por ahí no. ¡Ahí están! ¡Mátenos! De su lenguaje, mira. ¡Mátenos! ¡Mátenos! ¡Has hecho algo! ¡Cómo no hubiera matado el día de afuera que nos hubieran pegado como los deletes! ¡Mátenos! ¿Está bien? Como usted, colonia, pensó en utilizar la pistola, no como Chema. Esta gente, ¡ahí vienen por mí! ¿Qué vas a hacer con ellos? ¡Eso es una de las cosas de Excella! ¡Usted es tu maestro! Una vez más. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿De acuerdo? ¡Ahora! 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 ¿Qué? Entonces también lo están utilizando para sus planes, ¿eh? ¿No te dos ya mueren? ¡Estás haciendo que me parezca mal! ¿Quién crees que esta operación no sea brown? ¡No! ¡Ahora! 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 ¡No sé quién sea! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Rotra! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡No se que no se va a pasar a tu casa! ¡Ahora! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vamos Ahí estamos pegándole, ok ¿Qué se escondió? ¿Qué se escondió? ¿Qué está acá? Vamos ¿Qué se fue? Oh, se fue de este lado Ay, güey, no alcanzé a ver el cuadrado rápidamente Ay, güey, ahí estuvo Ahí está Vamos Vamos Vamos, pégale Ay, güey Che va, quítate Ay, Dios mío Ay, güey, ahí está No Ay, güey, ahí está Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!